En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, El Señor, que nos invita siempre a la conversión, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene cien ovejas y pierde una, ¿No deja acaso a las noventa y nueve en el campo y vuelve a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, Si una mujer tiene diez dragmas y pierde una, ¿No enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la dragma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Quisiéramos, hermanos, llegar a tener un corazón misericordioso como es el corazón de Dios como es el corazón sagrado de nuestro Señor Jesucristo un corazón compasivo que se acerca al que sufre que no lo juzga sino que lo trata con ternura y que le propone siempre caminos de conversión como el corazón que tuvo y que sigue provocándonos en la persona del Padre Alberto Hurtado. Ojalá que salgamos siempre por la oveja perdida ojalá que barramos y barramos la casa hasta encontrar la dragma extraviada ojalá que aunque parezca una paradoja insensata arriesguemos las otras 99 que ya están en el corral no nos afanemos tanto por cuidar y cuidar las otras 9 monedas sino que vayamos por los extraviados por los perdidos que ya no son ovejas, liderales, ni monedas son esencialmente personas descartadas invisibilizadas que el Señor nos haga afanosos en la búsqueda y misericordiosos en el trato para que podamos replicar hoy día esa misericordia de Dios el que vive y reina por los siglos de los siglos creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que le bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo